Bienvenidos a Estilocracia, donde vamos a entender que el estilo no es algo con lo que se enaxe, se aprende con el tiempo y en el camino. Y en este video queremos hablar con ustedes acerca de un modelo icónico de Nike, el modelo Nike Air Max, que fue uno de los primeros que incluyeron las burbujas de aire en su composición de suelas y plantas. A ver qué les parece. Nike es una de las marcas de mayor prestigio en el diseño y fabricación, tanto de ropa como de tenis y accesorios deportivos. A lo largo de su exitosa historia, han producido productos que han repercutido directamente en la cultura de la moda, la vestimenta, a tal punto que han pasado del ámbito deportivo a la vestimenta casual, consolidándose como emblema de sofisticación. Su amplia gama de ropa y calzado incluye modelos para diferentes usos, gustos y necesidades. Eso permite que su cartera de clientes sea cada vez mayor, pues permite también satisfacer la mayoría de los estilos, por ejemplo, la vestimenta urbana o la vestimenta deportiva. Hablemos de los Nike Air Max, su historia y su evolución. Es uno de los modelos insignia de Nike. Son un tipo de zapatilla deportiva pensada en sus inicios para el running, para ofrecer la mayor comodidad y desempeño en los ejercicios cardiovasculares, pero en la actualidad son un elemento de vestimenta casual e incluso se han convertido en tenis de culto. Todo esto es debido a su diseño diferenciador, pues en la parte trasera de la suela sobresale una burbuja de aire que no solo es estéticamente notable, sino que aporta confort y amortiguación. En 1987, Air Max 1, el diseñador de Nike, Tinker Hatfield, se inspiró en la arquitectura de concepto abierto del Centro Pompidou de París para añadir una pequeña ventana a la media suela de las Air Max 1, una innovación con la que logró que por primera vez la tecnología Nike Air quedara a la vista. Aunque en 1987 surgieron los Nike Air, los zapatos deportivos con diseños que contenían cápsulas de aire tuvieron sus precedentes como los Nike Tail Wind en 1978. Posteriormente, el diseñador Tinker Hatfield creó los Air Max. Tres años después, se lanzaron los que se conocen como los Air Max 2 o Air Max Lite. En 1990, se introducían mejoras en la media suela y una cámara de aire más grande, creando las hoy conocidas como Air Max 90. Y en los años posteriores, se sucederían las modificaciones y los lanzamientos de los nuevos modelos. Air Max 1995 Los diseñadores de Nike se inspiraron en las capas de la tierra para crear el estilo moldeado de las 95. Estas zapatillas Air Max, además, fueron las primeras en añadir una segunda unidad Nike Air visible en la parte frontal del pie. Ahora, en 1997, creó las Air Max 97 justamente, que fueron las primeras zapatillas de la línea en contar con amortiguación Nike Air completa, lo que les daba un aspecto super futurista. Aunque en realidad, nuestros diseñadores se inspiraron en la belleza natural de las ondas que se producen sobre el agua. En 2006, se creó el Air Max 360. Con los Air Max 360, Nike saca a la luz el primer diseño sin espuma. Contaba únicamente con amortiguación Max Air. Tras esta gran innovación, nos embarcamos de lleno en una nueva era para la tecnología Air Max. Cada año, en marzo, se celebra el Air Max Day durante todo el mes con numerosos lanzamientos, reediciones e innovaciones. Eso es todo lo que tenemos que decirles acerca de este modelo icónico de Nike. Esperamos que les guste, porque este ya es un modelo clásico que si lo consiguen, tenganlo porque vale la pena tener siempre los modelos clásicos de las marcas clásicas. Les quiero agradecer su presencia y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal, pulsar el renglón de Únete y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Muchas gracias. Gracias.